Ahora con el cambio de coordinador de transporte colectivo, al parecer ya vienen los primeros resultados, pues a partir de este mes la recarga de tarjetas será solo en las rutas alimentadoras de la zona sur. También como parte de los cambios, el sindicato de choferes estará sancionando a todos aquellos que sigan cobrando en efectivo, pues exclusivamente se debe de cobrar mediante la tarjeta. Donde las cosas se ponen de mal en peores en la construcción de la ciudad judicial, porque ahora saltó el dato de que no solamente hay un proveedor de metal que no puede con el paquete, sino que tiene de rehén a las empresas constructoras al grado de que solamente se está avanzando en uno de los tres edificios anclas que comprende el proyecto. Es más, existe la amenaza de que si lo quieren quitar de en medio, no les entregará lo que al parecer es el único proyecto medianamente afinado que existe de dichosa obra. El problema se ahondó, dicen los malosos, ante el hecho de que los más de mil planos que hay del dichoso proyecto no más no sirvieron para seguir la obra, ya que el trabajo de la arquitecta Lorena Barrera no se pudo leer por parte de los encargados de la ciudad judicial. Es más, los que conocen a detalle la situación revelaron que la creadora del proyecto y la estructurista de apellido Portillo, de plano aventaron el trabajo porque se cansaron de dar explicaciones sobre cómo interpretar los planos que resultaron incompletos e incompatibles. Ante esa deficiencia se supo que el proveedor de la estructura realizó sobre la marcha de adecuaciones al proyecto y terminó quedándose con el único juego de planos entendibles que hay en la ciudad judicial. Así que quien quiera quitar al proveedor lo deberá de pensar dos veces, porque se podría llevar la clave de la tardada construcción y eso sí, sacaría canas verdes, moradas y azules a varios. En México el gobierno y los poderosos legales e ilegales producen tantas vulnerabilidades que no solamente se ve uno obligado a armarse y disparar en legítima defensa. Se trabaja en la economía informal en legítima defensa. Se emigra indocumentadamente en legítima defensa. Se acude a la medicina alternativa en legítima defensa.